Desde el pasado viernes familiares y amigos de Danuil Ascanio Ascanio están en su búsqueda cuando una pequeña corriente de agua se creció por efecto de las lluvias. El campesino, de 27 años de edad, estaba trabajando en la vereda La Tiradera, con regimiento San Juancito de Teorama, pero en las labores de finca se lesionó un brazo, por lo que se vio en la necesidad de salir a mandarse sobar y conseguir algunos víveres. Sin embargo, al intentar cruzar un caño, este venía crecido y la fuerza de las aguas lo arrastró desapareciendo desde ese momento. Este caño desemboca en la quebrada La Tiradera, que luego va a caer al lecho del río Catatumbo a la altura del acerrío. Los esfuerzos de la comunidad de allegados para encontrarlo se han hecho sin el apoyo de las autoridades de Teorama y el Tarra, a las que se les ha hecho el llamado para que apoyen la búsqueda, pero no han atendido el requerimiento. Tanto familiares de Danuil como el líder social Robinson Salazar reprocharon el abandono en que los tiene sumidos el alcalde de Teorama y el gobernador de Norte de Santander, pues no les han construido un puente a los habitantes de esa zona y solo cuentan con una batea montada por la misma comunidad. Las carreteras en la región de Catatumbo se sostienen, Giovanni, se sostienen por las recolecciones comunitarias que hay en la región, pero no hay infraestructura, no hay un trabajo adecuado, no tienen las vías porque no hay una voluntad política desde la institucionalidad para largar esas vías. Entonces, esa carretera, digamos, ese punto ahí donde se llevó mi hermano, lo único que tiene es una batea, una batea construida desde la comunidad. Si hubiese habido un puente, Giovanni, pues no, hubiera pasado la dejasia como tal. A que se suele decir con esto, aunque a que cualquier comunidad, con este abandono que nosotros tenemos, cualquier comunidad está dispuesta a estas situaciones. Entonces, hay que nos organizemos, porque si hoy le tocó a mi hermano, mañana más tarde con este abandono que cargamos por parte del Estado, le va a tocar a cualquier persona de la región de Catatumbo como tal. El llamado es para los habitantes de las riberas del río Catatumbo para que se sumen a la búsqueda del agricultor y den aviso en caso de ser encontrado.